hola mis wikis que tal como están nos hemos venido aquí a platicar con dos suramericanos que vienen uno viene desde brasil y otro desde argentina y nos van a contar su vida su experiencia porque son nómadas literalmente ellos se la pasan viajando todo el tiempo y queremos obviamente conocer cómo es que le hacen acompáñenme ok mis wikis aquí tenemos ya a la pareja de viajeros y lo que más nos interesa saber es qué tal les ha parecido el salvador y creo que eso todos están preguntando es qué tal les ha parecido el salvador bueno la verdad que saludos primeramente saludo a todos los seguidores del canal y el salvador a nosotros nos encanta la verdad que hemos entrado en qué ficha transformador fue en marzo de 2019 2019 en la pandemia veníamos con veníamos con gente que nos decía que tener cuidado porque era peligroso mucha gente por ahí gente que no conoce pero bueno nosotros veníamos con esa expectativa no veníamos con lo que tenemos hoy en día pero entramos y no era la pandemia nos quedamos un año y cuatro meses aquí y ahí descubrimos un salvador bien diferente sobre todo la gente que no hay en la playa toda la gente ya visitaste en las playas hemos visitado playas desde que es la unión hasta garita palmera hemos visitado casi todas no todas pero pero como no somos muy playeros por el tema del calor la vez que estar con una combi en la playa viviendo en la combi en la playa que va a un rancho todo bien porque tiene su aire acondicionado hablando de la combi me he dado cuenta de algo y es que está bastante personalizada o sea la compraron así o ustedes le han dado color le han dado vida a su estilo cuando la compramos era color blanca normal combi techo bajo y cuando decidimos viajar la reformamos entera hicimos todos los muebles todos nosotros a medida nuestra a nuestro gusto y después todo lo que es pintura y chapa ahí con un amigo ok los muebles ustedes lo hicieron o los mandaron a hacer nosotros hicimos todos sí como nos gusta trabajar con la madera también y me doy cuenta que les encantan los cactus también nos gustan mucho los cactus también y viajamos con nuestros cactus por aquí por allá por allá y por todo el lado cactus ok una pregunta un poquito más personal cuántos años tienen 35 yo 32 yo recién cumplí acá en el caballero dejamos el cumple de kelly aquí comiendo pupusas comiendo semitas y chocolate y las pupusas de que lugar les gustaron más fíjate que hemos probado pupusas de todos lados la verdad y a mí la que más me gusta son las de una colonia que fue donde estuvimos viviendo en la pandemia que de hecho tenemos un vídeo de nuestro canal sobre esa misma pupusa y no nos cansamos de salir a devolver a esa pupusería porque la verdad que es la más rica que hemos probado y de maíz y a la chapa si no es de comando ok se llama ahí pupusería de Dona Susana está ahí por Colonia Buena Vista acá en Santa Teja ahí pueden llegar a comer esa pupusa que es la mejor para y es económica no es de acora pero tampoco es como las que se encuentran de hasta 1.50 es un buen precio lo bueno de los salvadoreños es que siempre que vamos a un lugar antes de consumir preguntamos ¿cuánto vale aquí? ¿cuánto vale? a nosotros también ¿no? a nosotros también no somos boludos tampoco a nosotros también no somos boludos tampoco a que vengues que te has tomado un jugo y damos que sale 5 dólares de loco si no ya me ha pasado así también algo que me llamó mucho la atención es que como se llama no parecen de la edad que dicen literalmente se miran mucho más jóvenes es que me acabo de afectar que me acaba de cortar el pelo por eso parecen más jóvenes si se miran mucho más jóvenes literalmente yo pensé que tú tenías como 27 por ahí 26 y tú unos 25 si como 27 25 por ahí no no por ahí pensé también son los años bien vividos si exactamente miren viajen y se van a ver así viajen más y se van a ver así y duerman más y duerman más exactamente ok aprovechando también de decirles de que ellos tienen un canal de youtube ¿como se llama ese canal? pueden seguirlo como catarinasenfronteras ahí ay filia miren una perrita si a la gale le gusta mucho jugar con su bola pero lo vamos a guardar porque gaya ahora estamos grabando entonces no se puede gaya pero bueno repitan el nombre si ahí pueden ahí el amigo se lo va a escribir aquí abajo porque están portugués pero catarinasenfronteras así que ahí nos pueden seguir en youtube en instagram y en facebook ok genial bueno este una de las experiencias más raras que han tenido durante sus viajes no sé alguna experiencia como rara literalmente que puedan decir ok esto es la rara no la nada estamos ahí sacando fotos del cielo ahí haciendo cualquier cosa y pasó un cometa verde con fluorescencia iluminó todo esta verde y nosotros quedamos y hasta pensamos que era un ovni una cosa un cometa que no sé o un meteorito no sé este miércoles pero pasó iluminó todo de verde y fue dejando la estela así y nosotros nos salimos al mar y seguía y seguía y seguía y seguía y se fue y después fue toda una estela verde y era justo un día que era lluvia de estrellas y meteoritos y fue bien interesante y bien épico y la mala experiencia la mala experiencia la hemos tenido en Nicaragua en una isla que se llama Umetepe Umetepe estábamos en un como una playita y se hace eso de noche y pasó que había un hombre que de noche se acercaba a la comida y nos espiaba a través de las cortinas y la Gaia siempre sentía la presencia pero era muy de noche y estaba todo puro y había como una selva atrás y hasta que nos fuimos a dormir y Kelly se había olvidado una bolsa aquí atrás y la fue a sacar para que no hagan los perros verdad entonces cuando salió se lo encontró de frente al hombre espiando mirando para adentro y ahí se armó un griterío ya empezó a gritar yo salí corriendo él la estaba jodeando pero no nos quería robar quería una cosa peor entonces como que quería mirar digamos y quería ver si seamos el chacachaca quería participar del chacachaca en la comida no señor no puede participar no hubo chance así que nos sacamos corriendo se nos metió por toda la selva y ahí a los gritos lo echamos y ahí nos terminamos yendo porque después nos sentimos tranquilos no les ha costado encontrar como un lugar para así como para quedarse y no les costó quedarse aquí en El Salvador o? al principio tal vez porque no conocíamos pero ahora que ya le dimos grandes vueltas al país la verdad que nos movemos como nos sentimos en casa cada vez que andamos aquí ya ni usamos el gps ya es como que vamos ya sabemos donde vamos me imagino que han de conocer más el país que lo que yo conozco quizás si porque literalmente se dedican a eso no? si es que esa es nuestra vida o sea trabajar y andar rodando entonces uno por ahí llega a conocer más que el local que por ahí bueno una persona normal tiene su trabajo fijo tiene su responsabilidad y nosotros elegimos en que momento trabajar genial y también otra cosa que por ejemplo acá ahora nos dieron solo dos meses como se da un poco de tiempo en el país y tiene mucho que conocer usted se dedica y se esfuerza ahí a visitar y a veces uno que vive ahí dice a la otra semana voy a la otra semana y nunca va entonces por eso ustedes postergan bastante dicen que ustedes más que todo financian su viaje por las artesanías exacto vendemos nuestras artesanías que eso desde el comienzo del viaje lo hacemos todo tipo de artesanías pulseras vendemos agendas escaladas en madera todo hecho a mano la idea es hacer todo a mano y no estar comprando y revendiendo de esa manera nos gusta de esa manera nos gusta podrían enseñarnos alguna artesanía que tengan creo que a mano tenemos alguna agenda aquí para mostrar verdad? agendas aquí a un productor si nuestra marca son las agendas osea también que le hace cuadritos o tatua pero eso muy de vez en cuando y lo que más vendemos que es lo que más sale aquí en este país son las agendas si tienen alguna lista ahí para grande si la vamos a mostrar en la cámara por ejemplo es un pedido que nos hicieron de una chica que tiene un boxer y quería que le hagamos un boxer órale en serio me esperaba algo no tan así está genial todo el trabajo que ves aquí en madera es calado a mano no es hecho en laser lo hacemos todo a mano al igual que hay corte de hojas en algunos casos usamos hojas recicladas miren esta esto que ven ahí se mira bien literalmente me dicen que lo hacen a mano pero es que está bien bien y estas ya son las grandes wow miren esta wow miren esta y la Kelly hace todo el costurado y todo el corte de hojas el corte de hojas es a mano también porque no viene a esta medida verdad? se compra las hojas y todo es hecho a mano desde la madera que compramos el tronco lo mandamos a que lo corten a que lo cepillen y el papel yo siento que el papel es más es reciclado exactamente como más ecológico es verdad esa es la idea de la agenda es que es algo ecológico y si a alguien les gusta esto digamos o no sé tienen algún catálogo online no sé tenemos en nuestro instagram que bueno o facebook ahí siempre andamos publicando las historias en los productos que vamos haciendo y ahí nos pueden seguir y ahí nos pueden preguntar si tenemos disponible o si quieren algo personalizado también lo podemos hacer como en ese caso del perrito que es un boxer que alguien lo pidió y se hizo el boxer está genial bueno a nosotros nos gustaría ver más o menos como es que se preparan en día de salida no sé que es lo que hacen primero o sea que dicen ok hoy vamos para donde? que hacen? por ejemplo el día de salida te refería a que hoy no vamos a la playa por ejemplo hoy vamos a ir a... porque ustedes también hacen videos para el canal entonces me imagino que tienen preparación para eso ustedes dicen no mucho la verdad es que sale como sale Catarina si ok lo que si se puede organizar es el lugar donde vas a visitar y ya una vez que estás ahí ves más o menos como funciona el lugar y grabas y lo que sale sale y la verdad que... y a veces lo disfruta más la gente o sea es que miren como sos en realidad y uno lo disfruta también porque no está forzado a hacer alguien o hacerlo de tal manera nosotros prendemos la cámara y que onda Catarina y lo que sale sale fluye y así y también la gente pone después se evita después se ponen ahí los memes todas las malas palabras que me dice Kelly las tengo que editar todas que hacían si pueden responderlo bien que hacían antes de dedicarse a esto que hacían fijate que yo trabajaba para cine de adultos y a Kelly no mentira yo se distinguir una mentira casi 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 es que a veces nos preguntan eso y le decimos eso y la gente se queda como puta y aquel día cuando nos sigue en un video que tenemos que grabar la gente se queda como que paso y yo 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 yo trabajaba en un centro de salud así como asistencia social ayudaba a la mujer embarazada los que tenían hipertensión todo como que a las casitas y como que los cuidaba los que no querían tomar su medicina lo tenían que seguir tomando medicina como era como una babysitter de la comunidad y 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 ok esta es la zona del piloto y el copiloto esta es nuestra parte de viaje pero también la habitación de Gaia como pueden ver acá está todo sucio todo lleno de pelo acá ahí abajo y acá duerme la Gaia porque se va mezclando acá es donde guardamos las cosas cuando estamos parados guardamos la guitarra, las aguas, las frutas lo que no estamos usando en el día a día lo ponemos acá porque es fácil poner y sacarlo y tienen guitarra tocan y todo Pablo toca solo el timbre pero estoy viendo que el techo es alto ella es alta y cabe está bastante alto realmente tienen una ventanita esta es como una lampara es nuestra lamparita acá guardamos las cosas del día a día tienen aquí su mapa de viaje está todo genial oh y tienen esta cosa que es un sombrerito hecho de de como de este palmera de palmera acá el arpón salvadoreño el arpón acá salvadoreño wow y esta reliquia quien se la dio es un amigo nos trajo ahí de como se llama armenia el que trabajaba acá enfrente se llama Marcos ahí un abrazo él nos trajo el arpón acá nuestra cama que ahora que estamos trabajando está como de posto viste que no hay muchos lugares pero cuando duermen eso me imagino que se expande hasta acá y duermen este lo ponemos de atrás que quedaría acá y este viene hasta acá tenemos una cama de un metro y ochenta por un metro y diez que aumentamos nosotros dos si suficiente con eso está bastante bien y aquí tienen el mate ¿verdad? ¿cuál es el mate? el mate es acá ahí genial, genial ahí ve que olor tiene saca la mascarilla y sentí que olor tiene ay que rico huele el mate ahí ya le vamos a preparar uno para que pruebe yo nunca había probado el mate literalmente nunca lo he probado y quizás esta va a ser mi primera vez wow aquí está su cocina está su refri está una cocinita está completo tienen todo aquí literalmente ahí están bonitos también brazos de pipí acá guardamos agua acá guardamos los platos los vasos acá guardamos nuestra ropa y también cosas de artesanía si está un ukulele un ukulele el sombrerito siempre hay cactus me he dado cuenta que hay muchos cactus por acá aquí veo cactus miren aquí está este cactus que está por acá estos que están por acá tienen un sistema de agua esta ducha externa la ducha externa aquí está el patito allá es cierto tiene su patito es que una casa sin un patito de hule no es una casa esta está bastante oh y tienen bocinas allá por si quieren escuchar música miren ok esto está muy chivísimo pero creo que vamos a pasar a la creación de el mate creo que eso vamos a probar el mate argentino vamos a probar el mate argentino ok amigos y ahora nos van a enseñar cómo preparar el mate vamos a ver cómo sabe esto un salvadoreño que prueba por primera vez el mate literalmente nunca lo he probado así que va a ser mi primera vez en esto aquí nuestro amigo Pablo nos va a contar cómo se hace el mate qué onda amigo bueno aquí le vamos a dar unos matecitos argentinos la yerba que tenemos aquí es yerba argentina en realidad el mate se llama así la yerba se llama yerba mate entonces tiene un gustito bien amargo la verdad vamos a proceder a mostrarles cómo se arma el mate tenemos una bombilla en este caso la bombilla la parte de abajo es como tiene un filtrito unos agujeritos y yo en mi caso le puse una canita de bambú porque el metal me hace mal el labio porque el agua va caliente no hay que hervir el agua es un gran detalle del mate el agua no tiene que hervir porque si no quema la yerba entonces hay que tener cuidado con eso lo único que vamos a hacer hay varias maneras de hacer un mate nosotros lo vamos a hacer bien sencillo sin tantas babosadas porque hay unos que le hacen una montañita y le sacan el polvito la verdad que no es tan así el mate se puede hacer bien simple entonces le vamos a poner ahí es un cuarto que yo llevo y le vamos a echar el agua y ahora lo van a dar ahí no se si esta quedando bien el primer mate es horrible el primer mate generalmente se escupe porque es super amargo así que no se si lo queres hacer vos o lo hago yo lo único que si lo vas a hacer vos no hazlo tu lo hago yo verdad hazlo tu porque va a caer mal no lo voy a escupir porque lo estoy acostumbrado pero generalmente uno lo escupe porque es super amargo pueden probarlo si solo que cuando se toma mate tenes que esperar que la persona tome ok una persona toma y despues se sirve otro y toma la otra persona lo que no se acostumbra es a tocar la bombilla yo le he dado mate a todo tipo de osea le he dado a colombianos a salvadoreños y lo primero que te hacen es y te mueven la bombilla o te la atacan eso no se hace porque se tapa si verdad no se puede acomodar la bombilla exacto mmm que interesante osea tienen hasta su forma de tomar mate osea es una bebida bien me recuerda un poco al sake el sake japonés que tiene hasta su estilo y todo eso y no hay apuro de tomar el mate osea mientras uno toma el mate pueden estar platicando en argentina es la idea no juntarse hablar entre amigos mientras se toman un matecito entonces como estamos hablando aquí en argentina lo mismo el mate viene siendo el equivalente del café aquí en el salvador aquí todos dicen ah te tomamos un cafecito para estar platicando digamos lento bajando y siempre se acompaña con algún pan dulce o con algún pan salado ok por ahí hay pan dulce para ti ahí los amigos nos han traído pan dulce de la teclea así que vamos a estar ahora por la pandemia limpia las bombillas como acá por el covid usted también ha causado alcohol eso si ahora en pandemia es en argentina se ha puesto bien efecto el tema de beber mate con amigos por el tema del covid entonces porque allá si se comparte la bombilla se comparte siempre la bombilla uno toma y le limpia la punta y así pero bueno es lo que ha quedado si la pandemia no vino a cambiar a todo así que amigo este es su mate dele tranquilito el agua esta caliente esta bien caliente me quemaría si no 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 te va a quemar pero esta caliente que rico osea no estoy mintiendo bueno no se si es porque a mi me encantan las cosas amargas si te va a gustar el mate soy de los que comen pacaya soy de los que comen aceitunas así crudas porque me encanta lo amargo y me gusta el café sin azúcar igual que kelly kelly toma todo amargo y yo tomo azúcar con café no literalmente esta rico se siente como una especie de entre chilate ya probaste el chilate de acá del salvador el chilate es amargo el chilate es una bebida amarga bueno todos los salvadoreños ya saben de eso entonces algo como chilate viene siendo solo que un poquito con más hierbas osea se siente como una especie de más como un té si es casi como un té solo que más fuerte y a medida que vas tomando y a medida que se va tomando bastante se va lavando la yerba entonces cada vez queda con menos gusto osea que en unos 20 mates se hace un cambio de yerba y así empieza todo de nuevo y el precio del mate allá en argentina más o menos por donde anda fíjate que en argentina un kilo un paquetito de un kilo está costando casi 2 dólares y aquí un kilo te lo venden a 30 35 30 dólares en serio porque es difícil osea la yerba es nativa de allá y aquí no se consigue entonces la yerba generalmente se trae de allá o de uruguay y te la cobran como 35 dólares el kilo cuando en argentina está 2 dólares pero que pasa lo mismo con la pupusa creo que aquí la pupusa te la puedes comprar no sé la máximo 1.50 dólares lo más caro no? y te vas a Estados Unidos y te la venden como 5 o 6 dólares de la pupusa la conclusión del mate primero y es que me ha gustado yo pensé que no me iba a gustar pero si me ha encantado la verdad ya expliqué más o menos como es les recomiendo bastante que lo prueben en el supermercado me imagino de acá bueno es caro pero desde mi punto de vista si vale la pena aquí lo pueden conseguir en el marketplace ah en el marketplace también lo pueden conseguir acá ok y de conclusión del video pues me ha encantado conocer a estas dos personas son gente con espíritu viajero un espíritu libre me han demostrado que aprecian más las cosas que nos regala la vida antes que lo material y eso pues es algo increíble es poco que se mira me encantaría que les mandaran un saludo a todos mis wikis a todos los wikis ahí apoyen el canal de los amigos de aquí que seguramente tiene buen contenido y nada denle con todo que eso ayuda mucho e incentiva a seguir grabando y la verdad que ese apoyo si ayuda así que sigan ahí al wikisibar bueno nos vemos y les vamos a dejar solo la descripción en la descripción de nuestro canal van a quedar los links para que los vayan a conocer nos vemos salud 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 Gracias por ver el video.